Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium. Comenzamos una lectura para ti, para el día de hoy. Déjame embarajar un poquito acá. Y va a campana. Muy bien, seres divinos. La primera energía para ti. ¡Opa! La suma sacerdotisa de la voz interior como primera de energía. ¡Ah, me encanta! Vamos a ver qué significa esto. Hacia ti. La suma sacerdotisa habla de una persona independiente, una persona muy sabia, una persona que ya sabe lo que quiere y hacia dónde va. ¡Ay, pero el estrés te tiene loco o loca! Una persona que sabe, pero de cualquier manera algo te preocupa, ya vamos a ver qué es lo que te preocupa. Clarifícame, por favor. Energía para mi ser divino. Presente. Presente. ¡Ah, me encanta! Reina de copas. Estás receptivo a recibir las cuestiones que sean del universo. O sea, es como que ya entendiste que para recibir debes estar, ¿cómo te explico? Debes estar en una energía y en una frecuencia propicia para poder recibir todo aquello que tú necesitas y quieres, incluyendo el amor, ¿sí? Tengo una reina de copas que habla de un amor incondicional. Y la suma sacerdotisa de una persona que sabe lo que quiere, una persona que ya entiende por el lado que va la vida, ¿sí? No sé por qué ese estrés, pero ya lo voy a investigar. Clarifícame, por favor, para mi ser divina. Me encantan esas energías para tu futuro. Dos de copa, un amor correspondido, y la confianza. O sea, tú te vas a arriesgar, te vas a arriesgar en un amor o en una... Sí, en un amor porque el dos de copas o en algo que te apasiona, ¿sí? Y vas a tener nuevas experiencias en algo que te apasiona. Te la vas a jugar, sal de vino, ¿sí? Te la vas a jugar y me encanta. Primero vas a reflexionar mucho. Tengo al ermitaño y a la soledad. Te vas a poner en soledad por un tiempo, nuevamente la esperatriz, y vas a... Sí, antes estabas así, pero ahora ya no. Ahora ya estás saliendo de eso y buscando tu propia iluminación y tu propia sabiduría, ¿sí? Eso me encanta. ¡Aplausos, Murci! Vamos a pedir para el amor romántico, energía para el amor romántico. Ok, dice Clara que no. Está bien. Vamos entonces a averiguar... Por eso era. Las cargas. Diez de pentáculos. Por eso era que Clara me quería mostrar que ese estrés que tú tienes son las responsabilidades que ya te tienen muy agotada. Tres de espadas. Tres personas. Matrimonio. Y una gran indecisión. El ser divino. Acá hay una... Acá hay... Ustedes están muy cansados. Lo interesante de esto es que ya vas rumbo a abandonar o a soltar esa gran carga que tienes. Ya sabes que tienes que tomar decisiones. Tú eres una suma sacerdotisa. Ya estás en un nivel y en un ritmo mental y espiritual que ya sabes que tienes que soltar algo. Tú sabrás... Porque cada vida es diferente. Tú sabrás por el lado que tienes que ir. Pero sabes que estás muy cargado y que es necesario alivianarte. Es como que llevas el mundo en los hombros. Clarifícame más el estrés, por favor. Esta carta se me saltó. Ese estrés es lo que te tiene completamente estancado y estancada. Tú te sientes como que tu vida no avanza. Pero lo interesante de esto es que tú estás voluntariamente en esa situación. Para muchos de ustedes tiene que ver con el amor. Un rey de copas. Tú estás voluntariamente en esa situación. No se olviden que tengo una reina de copas acá y estamos el rey de copas acá. Acá hay una pareja y tengo el dos de copas. Vamos a preguntar por ese rey de copas. Clarifícame ese rey de copas. Nuevamente el tres. ¿Qué tiene que ver ese tres? Háblame de ese tres. Háblame del tres. Acá hay secretos con el tema económico y eso es lo que te estresa. Te estresa temas laborales o económicos. Y una persona que no habla, me dice Clara. Una persona que no se expresa. Aquí nuevamente estás tú, mis ar divino. A ver, a ver, a ver. Clarifícame. Clarifícame por qué por qué temas económicos. Es como que los temas económicos están afectando tus relaciones amorosas. Pero este amor es incondicional. Si tú eres soltero, soltera, aplícalo de la manera que tú lo puedas aplicar. Porque este amor tiene que ver con el dinero. Puede ser hermanos, familias, papás, mamás. Es una carga. Tiene que ver con lo económico. Es algo que viene dándose hace mucho tiempo. ¿Y por qué digo que tiene que ver con lo económico? Porque tengo un size de pentáculos y tengo el adolescente, la mamá y tú. O sea, sí tiene que ver con una carga muy pesada hacia una sola persona y que también afecta la situación económica y hace mucho tiempo. Vamos hacia el 2 de copas. Una torre. Wow. Aquí va a suceder algo repentinamente rápido que va a delboronar tu zona de confort. Sí. Va a venir justamente para Acá va a venir alguien que te va a traer felicidad, suerte, mucha suerte, diría yo. Acá está la pareja. Es una pareja que te va a ayudar sea en lo que sea. Y esa torre, tengo el 2 de copas, chico. Hay una pareja que está unida por destino, diría yo, y que van a experimentar un amor muy bonito. ¿Qué quiere que les diga? Si eres soltero o soltera, ábrete al amor porque aquí hay una pareja destinada para ti. Le metes mucha, ¿cómo te explico? Le metes mucha racionalización a esta pareja. Es un amor leal, fiel. No le pongas mucho, ¿cómo te digo? Mucha lógica. O sea, no trates de buscar lógica en este amor porque es un amor que viene por destino. Para muchos de ustedes tiene que ver con personas de lejos, ¿sí? Sí, personas de lejos con las que pueden estar chateando o pueden estar investigando conociéndose. ¿Es un amor correspondido? Sí. ¿Es un amor que van a reencontrarse? Sí. Siempre y cuando tú salgas de esta energía de colgado y de diez de bastos, ¿sí? De este estrés y de esta inactividad, de esta pasividad. Si tú sales de esta pasividad que tienes todo para hacerlo porque tienes estas líneas de futuro, esta energía a tu disposición, vas a tener que tener paciencia con muchas cosas, me dice Clara. Ay, sí. Es que en el pasado aquí tengo las respuestas de las causas. Tres de espadas, cuatro de espadas, situaciones de engaño, situaciones de infidelidad del pasado que es lo que te tiene un poco paralizada, ¿sí? Que es este este colgado ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él son la felicidad la tienes asegurada, sea lo que sea que estás buscando, también en el tema económico, me dice Clara, ¿sí? Sea en el tema económico, si tienes un proyecto nuevo, algo que tú estás aplicando, un cargo o algo así, es una persona que te viene a dar una mano, es una persona muy inteligente y hay un antes y un después, pero, pero, necesito que tengas confianza en ti mismo porque va a venir una torre, sí, va a venir una torre, va a venir el sol después, después sale el sol, pero antes que salga el sol va a haber una tormenta, ¿sí? Entonces, quiero que tengas mucha confianza en ti mismo. Vamos a preguntar qué es lo que debes aprender mi ser divino en este contexto, qué es lo que mi ser divino debe aprender en este contexto. Cinco de pentáculos, tú debes aprender a que no todo es frío, oscuro, lamentarse, quejarse, aquí hay personas que están buscando calor, se sienten abandonadas, se sienten que nada les sale bien, en ocho de pasto una persona calentona, una persona con un carácter muy fuerte, una persona que le gusta discutir, tienes que aprender a tener paciencia, yo ya te lo había dicho, debes a tener cautela y confianza en ti misma, que no es lo mismo tener confianza en sí mismo que tener un carácter de la forma de hablar con tonos altos, la persona que habla en tonos altos generalmente es la que no tiene confianza en sí mismo, entonces necesito que si este es tu caso que aprendas y que lo que Clara del Oriente te está diciendo que vas a tener un futuro brillante porque es el sol y en lo económico también la prosperidad de los peces, siempre y cuando tú aprendas a moldear tu carácter, si tú eres una persona que ya aprendió, que eres una suma sacerdotisa, que aprendió a tener el carácter amoldado, esa inteligencia emocional que significa no sentirse incapaz o no capaz de hacer algo, si tú ya estás en ese proceso con esta suma y esta reina de copas, esto que debes aprender le falta poquito, pero todavía le falta. Clarifícame el cinco de pentáculos, yo me quedo en la curiosidad y sigo clarifícame el cinco exactamente, el cinco de pentáculos que pregunté por qué es que te quejas y te quejas por la felicidad, o sea, tú quieres la felicidad, tú quieres el amor correspondido, en el fondo de tu corazón tú quieres ese amor, tú quieres ese proyecto de vida, quieres que tu vida brille, sin embargo, tu interior está con miedo y es normal o estás cansado o cansada por la carga que llevas y voluntariamente te quedas estancado, necesito que actives, me falta energía de basto aquí en tu lectura, sí, me falta avance, me falta que tomes iniciativa para que puedas experimentar estas nuevas vidas o nuevas experiencias, ahora sí vamos a buscar un consejo de los ángeles a ver qué te dicen, los consejos de este oráculo son terribles, pero terribles en el buen sentido que yo quedo así sin palabras, mira, suprimir los obstáculos y los bloqueos que acabo de decir, ¿no? mira, tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos, ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan, permaneces centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa, creo que está claro ¿verdad? se hagan una captura de pantalla porque está muy interesante el consejo de hoy suprime esos obstáculos y esos bloqueos que es ese estrés esa falta de confianza que te dije y esa necesidad de aislarte esa necesidad de de lo seguro ¿sí? elimina ese obstáculo de eso y ahora sí namasté